¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quiero decirles que se suscriban, activen todas las notificaciones, suscríbanse al canal secundario, al canal de EMI, checar nuestras redes sociales, TikTok, Twitch y Facebook señores. Esta vez vamos a jugar un mapa de un suscriptor, bueno es como un mapa, ¿cómo decirlo? Está hecho por otra persona pero es el mismo suscriptor que lo hizo ¿no? O sea, él descargó el mapa y luego lo modificó y le añadió cosas. Entonces estamos como en una base secreta barra laboratorio, barra no sé qué contención de cosas, así me ponía en el correo. Era de creepypasta o algo así, bueno yo siempre le digo creepypasta a la criatura esta, Siren Head, pero está relacionada con eso. Bueno, aquí vamos a leer, dice, este mapa está adaptado para ti, creo, no quise quitar lo que traía porque es de otro señor, espero que te guste, solo tienes que darte un paseo por todo. Ten cuidado porque un ser raro anda suelto, mapa modificado por, y pone ahí JuanXX303. Y aquí está mi chula también. ¡Holi! Ahí está mi bebé. Vamos a jugar este mapa. A ver, vamos a darle los créditos. Acabo de subir vídeo, vayan a mi vídeo. Sí, de hecho, de hecho acá. A ver, les voy a dejar el vídeo en la descripción, un comentario o váyanse a la pestaña de comunidad, ahí va a estar. O también al canal de Emi, ¿va? Que también está en la descripción. Vamos a darle aquí el respectivo crédito al señor. Se llama Knack From, Knack From YouTube on Stay. Bueno, eso no sé si puedo. No, creo que el nombre solo es Knack From. ¿Qué estoy diciendo? Después de un corte, vamos a entrarle a este mapa porque un perro estaba ladrando. Típico esos perros de los vecinos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tú sigues grabando, te vas a quedar sin tamal. Sí, de hecho tengo mi tamal aquí, me lo voy a comer, pero mi niña está aprovechando. Dice, checa la rabín, está adelante. Ok, y esto... Me gustan las armas estas. Bueno, las herramientas que están tiradas. ¿A qué mataron? Pues no sé, viejo laboratorio secreto, ten cuidado. Sigue la redstone. O sea, seguimos la redstone, pero la redstone va para acá. Decía que diéramos un paseo por todo el laboratorio, por toda la base secreta. Presiona para... Ah, ok. Ya iba a ser una tontería. A mí iba a regresar a donde veníamos. Presiona el botón. Vale. ¡Hola! ¡Oh! ¡Lol! A ver, ¿qué tal está esto? Espérate, esa es la cosa más impresionante que... Cierra la puerta. ¡Hala! A ver. ¡Oh! ¡Uh! Todos tontos. Sabes que siempre, siempre quise hacer una de estas puertas, pero jamás me quedó. Jamás, jamás. Yo sí llegué a hacer. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Entonces me ganaste. Obvia. Eres la crack. Dice, base secreta. A ver. No sé qué tan grande está esta base secreta, así que el video no sé si se va a tornar demasiado largo o demasiado corto. Dice... Ehm... Ajá. Bueno, aquí dice que cuarto uno hay pociones. ¿Y qué más? Dice... Y efectos. Vale, ¿qué es esto? ¿Es el cuarto de Harry Potter? Bueno, sí, de pociones. ¿Qué es esto? Oye, estos son... ¿Viene del Minecraft? ¿Se puede poner esto? Ah, no. Ah, creo que son mods esto. ¡Uy! Pero qué bonito se ve. No, de hecho... Mira, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar esto. Porque me imagino que nos vamos a encontrar a la atracción esta principal, ¿no? La cabeza de sirena. Me voy a llevar esto porque no va a ser que me caiga alguna cosa. ¿Quién sabe? A ver, ¿qué más nos podemos llevar? Bueno, aquí ya no hay nada. Dice, command effects. Ah, es como un laboratorio que tiene varios efectos. Mira. Es que no sé si ponerme cosas... Bueno, mira. Tal vez nos ponemos fuerza. A ver, ¿cuánto nos da de fuerza esto? Por cualquier cosa, ¿no? No tenemos ninguna arma. Si viene la tipa esa, o el tipo, no sé qué es. Si es hombre o mujer, la... esta siren head. Le pegamos con esto. Ay, no, qué miedo. Yo me voy. Elevadores. Ya se va mi bebé. Ay, mi chulita. La quiero mucho. Don Stairs. O sea... ¿Cómo se llama esta cosa? Escaleras hacia abajo. ¿Qué dice? Bueno, salas donde puedes vivir. Y más. Y aquí no sé... No sé qué quiere decir Vice. Si alguien lo quiere traducir porque no soy muy bueno en el inglés. Vice. Me imagino que es como cuarto o... Zelda o algo así. Esenciales. Como de adiós. Vice. Mira, no sé si es esto. ¿Y aquí qué dice? Vale, no sé si va a esto. La correa, no sé para qué. Para que se haga que se pasear al carro. Ah, mira, comida, 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 comida. Se haga que se pasear al Toby. Para que se haga que pasear al Toby. Creo que sabes que me está molestando la cosa esta de la visión. ¿Ves que hay partículas? No me gusta eso. Nos lo vamos a quitar. Como cuando digo que ya me voy, pero sigo aquí de metiche, ¿verdad? Oye, no manches, qué chidos están esos filetes. ¿Cuál es estos? Sí, esos están bien padres. Yo sé, sí, es como un mod, creo. Es un addon, perdón. ¿Qué es un addon? Un addon es un mod de Minecraft P. Mira, alitas. No sé por qué me estoy llevando cochineros y al final me van a pegar un tiro y ya. Vas a oler caquita. Pues sí. Ay, mira. Oye, si está grande esta base. Me gusta, ¿eh? Es como un laboratorio secreto. Me gusta como para una casa, así. Dice... Style wall. ¿Qué es esto? Elevadores. Elevator. Elevador. Aquí hay armaduras. A ver. No, estas no. No. ¿Y aquí qué hay? Ah, ya hay armaduras. Mira, nos vamos a llevar esto. Porque no vaya a ser que nos pase algo, ¿eh? Vale. Ahí. ¿Por qué no llevas espada? Porque ahorita la voy a agarrar. Mira. Nos vamos a quitar esto. Espada. Necesito una espada, pero no hay espadas. Ahí está. Ah, mira, sí se puede. Ah, para que veas. Ay. Uy. Destroyer. No inventes. También no pe. Sí, de hecho. Y la armadura, ni que se diga, ¿eh? Vamos a seguir bajando. Eso quiere decir que te vas a enfrentar a alguien muy pasado de lanza, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice Story Young Farm. Que me aparezca aquí en la cara del tipo, ¿no? Aunque creo que es muy alto, así que creo que no va a estar. Hola. Vente. ¿Qué? Uy. ¿Qué? Se escucha como un aldeano. Y como que... Ay, este men. ¿Qué es esto? Hola, vengo a venderle tamales. Llévele, llévele, vara, vara. De hecho, es un vendedor. Pero no, no me interesa. ¿Qué onda con ese compa? Eso quería venderle tamales. Vale, y espérate, espérate. Quiero ver. ¿Esto qué? Creo que es la misma, ¿no? Ah, sí, es la misma. Bueno, me voy a llevar dos por si acaso. ¿Y aquí qué hay? Por si se la roban. Sí. De hecho... Si le das por ahí, te la quito. De hecho, no sé si está abandonado este laboratorio o qué. Cápsula. Sí, son cápsulas. Cápsula dos. ¿Y esto qué hay o qué? No entiendo. Ah, ya sé. Son como habitaciones. Sí, como habitaciones para vivir. Para vivir, obvio. Para vivir, sí. No, esto es igual que esto. Dice aquí. Bodega, cuarto de encantamientos, nether y granja. Son habitaciones para rentar. Dice, contención de entidad 300... No, 300, digo. 30, 34, Siren Head. Cabeza de sirena. Ah, bueno. Sí, ¿no? Sí, sí. Prisión, dimensión de rente. Ten cuidado, puede salir si entras. Siren Head, especimen número 1. Alta peligrosidad. Si entras, no hay forma de salir a menos que mueras. Ajá. A menos que mueras. Amiéntate. No, 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 espérate. ¡No seas collón! ¿Qué dice aquí? Bodega. A ver, ¿qué hay en la bodega? ¿Comida? Bloques, me imagino. No, pero sí, sí, hay bastantes cosas. No hay nada. ¿Y aquí? Pues ya la vaciaron. No, no hay nada. El sonido del Ender Chess es nuevo. Mira. Es como un resoplido, no sé. A ver, ¿qué hay más por acá? Ya me está bajando el alimento, así que me vamos a comer. ¡Uy, me encanta esto tú! A ver, ¿y acá qué dice? Save room. O como el cuarto de alta seguridad. Dice, deposita la llave en la carpeta. ¿No abre? No, no abre. ¿Cuál llave? Pues no sé, un pedazo de carne. Bueno, aquí están los secretos de toda la... Como cuando te dicen, deposita la llave y avientas carne. Pues sí, no sé, no sé. Eh, ya di. Usted pudo. No sé, esto es una... ¡Lul! Tus zapatos congelan el agua. ¿Ah, sí? Sí. ¡Uy! Perdón, ya me voy. Ya me voy. A ver, no hay muchas cosas aquí, así que... Creo que nos vamos a ir al... No, espérate, vamos a ver qué dice. Contención de entidad 300... No, bueno, 30, 35. No sé por qué digo 300. Quiero ya con esa lengua, hombre, ya. Me estás cayendo, bordo. ¡Métete ya! Siren Head, cabeza de sirena, dice. Base del Nether, de contención número 2. Sirena... No, Siren Head, espécimen número 2. Peligro leve. Bueno, yo creo que leve, ¿no? Porque me da un poco de miedo. En el otro, si muero, ya se termina, ¿eh? Bueno, hola. ¡Ey, hermano! ¡Lul! ¿What? ¡Ay, me quemó, me quemó, me quemó! Espérate. Vale, ahí está. ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Por qué me estaba quemando? Es que hay lava. ¿Quién pone lava ahí? No inventes. ¿Tú, la persona que lo construyó? ¿Quién pone lava ahí? Vale, no vamos a... Creí que me había viajado. No te metes en el fondo. Estás quemándote. No, no, no. Pero tengo poción. Así que no pasa nada. A ver, ¿pa dónde? Vale, ya. Que se deslaguee un poco. Elevador. Ten cuidado. Elevador en la base de contención del Nether número 2. Me encanta este mapa, ¿eh? No sé. Tiene algo que me encanta mucho. ¿Qué? No sé, es que está bien hecho. O sea, bien adaptado, pues. Y bien hecho. Porque pensó bien el chico, aunque no lo haya hecho él solo. Pensó en adaptarlo bien. Dice, welcome to Nether Expedition Post. Hola. Uy, ya se está escuchando, ¿eh? ¡Uy, la melco! ¡Ay, la brujada! No, espérate. Es que no puede atravesarte. Porque estás adentro, no puede atravesarte. No, pero ahí está, mira. ¡Me inventes! Está enorme esa mais. Sí, ya sé. Pero, ¿qué onda? Está súper enojada, ¿eh? Pero, espérate. ¿Está flotando? No, es que es muy enorme. Mira, ahí se está muriendo. Es tonta. Mira, espérate que... Ala, no le puedo pegar. ¿Qué dice? No sé, hembra. Hembra, hembra. Sí es una hembra. Imagino que el otro era un macho. Uy, no, pero está súper, súper, súper... Lo voy a llevar a la lava. Espérate que se queme. Vamos, compa. Quémate. Va. Es muy ruidosa esta, ¿eh? Y yo me jalo para atrás. Dios bendito, qué miedo. Uy, Dios. Hola. Tú, pero no me matas de un golpe, ¿eh? ¿Será por la armadura que trae esta potente? Sí. Sí, porque otras veces estaba jugando un mod de estos y me mataba literal. Qué miedo. No sé si... Espérate, voy a bajarle un poco de volumen porque está demasiado, demasiado fuerte, ¿eh? Demasiado. Muerto para botarle el volumen. Poción de fuerza. Ok, vamos a ver si le hago algo. No, sí es una hembra. A ver si no me avienta al vacío. A ver, R. ¿Cómo es que ataca? Ah, mira, mueve los brazos y te pega. Mira. ¿Ves? Lul, qué miedo. No me gusta. Ala. Ah, sí, mueve los brazos. Pero, ¿cuánta vida tiene esta cosa? Es eterna. Dios. No, pues ahí te vas a quedar, amigo. Pues hasta que... Han pasado 84 años. ¿Me inventes? Uy. Espérate, es que no tengo para... Para revivir, o sea, para la vida. A ver. No, a ver. Si la tiro a la lava. Espérate. A ver, si la tiro a la lava. Abantén, abantén. A ver, por aquí. Déjenme ver. ¿Tengo todavía resistencia al fuego? Sí. Ven, 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 ven. Vale, aquí, aquí. Aquí, aquí. Pero... Oigan, no puedo. No. No, no, no inventes. Ya vienen estos primos a pegarme, Kevin. Arríanse. Es que no le afecta. ¡Ah, la maté! La maté. Pero el sonido queda ahí. La logré matar. Creí que no podía. Vale, se terminó. Oigan, ¿y si me voy al end? ¿Me muero? ¿O qué? Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Coméntenme si nos vamos al end. Para intentar matar al macho. Sí, al macho de Siren Head. Imagino que es más fuerte el compa. O no sé. Si dice altamente peligroso. Pues es por algo. Vale, me sorprendió mucho el mapa. Gracias por enviarlo al señor Juan. Sí, gracias por enviarlo. Y nada. Un saludito. No se olviden de suscribirse. Activar las notificaciones. Seguirnos en nuestros canales. Suscribirse al canal de EMI. TikTok. Redes sociales. Twitch, Facebook. Los quiero mucho. Nos vemos.